Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. 70, estamos en Chancel Dorado Tard y para el martes 8 de agosto nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría, Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Y recuerda que ahora puedes jugar el sorteo dorado noche, todas las noches, 10, 15, porque Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Y este es el resultado. Atentos al ganador, que es el número 8, 3, 9, 5. Resultado 83, 95, 8, 3, 9, 5. Número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!